El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para val y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego Veinte años seguimos invictos, en esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo, baby aquí no hay break Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por piqui, me en una caravana y dice mira allá va Nicki La baby en Miami, toda le puse su icky OG como Mickey, tengo una cubana y esa yo le digo kiki Ella me dice do you love me, pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó Y se enamoró, me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo N-I-C-K, Nicky Jam, I'm the king of the flow, I'm killin' it slowly All you motherfuckers that know me, I started this game So all you rookies pay cause you owe me Oh I'ma leave your face caught like Tony Montana, todos quieren dinero, todos quieren la fama Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó N-I-C-K, Nicky 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 Jam, esta vaina se jodió Dice, Argentina, Puerto Rico, la industria en Geeky Jam Dice, Argentina, Puerto Rico, la Matases en Geeky Jam Dice, Argentina, Puerto Rico, la Matases en Geeky Jam Dice, Argentina, Puerto Rico, la Matases en colder